Y ahora, en tu programa de educación ambiental, te presentamos a los Cuentacuentos. Hola, ¿cómo están? Soy María Alegría, la Cuentacuentos, y hoy te quiero invitar a que activemos nuestra imaginación para que viajemos con un cuento que se llama la... abeja limpiadora, escrito por Yasmín Villagrán. Esta historia aquí ya va a comenzar. Había una vez un hermoso lugar en nuestro planeta, rodeado de naturaleza, donde las estrellitas, tin, 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 ya se iban a dormir, porque el nuevo día comenzaba a llegar. El señor sol apareció con sus grandes rayos, iluminando y calentando todo en la tierra. Los animalitos empezaron a despertar con la luz del sol y todo en... Ese momento empezó a levantarse. Se escuchó un... Hermoso ruido de un poquito de agua en un riachuelo que corría desde la cordillera hacia el mar. Y el señor sol se escuchó en lo alto. Hermanos y hermanas, a despertar, un nuevo día comienza. Todos abrieron sus ojos, comenzaron a galopar, a caminar o a reptar los seres vivos a la luz del sol. Pero quienes ya llevaban mucho rato en actividad, eran unos amigos y amigas que vivían... ¡Túrrum! Por acá, entre medio de un árbol que también con el sol amaneció, podíamos observar con atención que atrás, escondido, existía un hermoso... ¡Chíón! ...panal de abejas que trabajaban ahí con mucha dedicación. Y cuando el señor sol despertó a todos, ahí ya se escuchaba un... La abeja limpiadora tenía todo el panal organizado. Ya había limpiado el lugar donde crecerían los huevos. Ya tenía las ceras removidas que sobraban. Ya tenía todo limpio y organizado. Había preparado las ramplas de ¡fum! Despegue y ¡fum! Aterrizaje de las abejas polinizadoras. Había ayudado a las abejas heridas a bajar a la tierra. Todo perfectamente organizado en este panal, gracias a la abeja limpiadora, que no paraba en todo el día de ordenar y organizar. Mientras ella ¡zum! 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 Ordenaba por aquí ¡zum! Ordenaba por allá ¡zum! Por aquí ¡zum! Por allá ¡zum! Todo aquí funcionaba. La abeja nodriza cuidaba los huevitos bebé que estaban por nacer. La abeja enfermera o doctora cuidaba muy bien a todas las abejas que tenían alguna herida. Y los zánganos echados por aquí esperaban a la abeja reina para polinizarla mientras les daban alimentos. Todo funcionaba muy bien en este panal mientras la abeja limpiadora estaba organizando por aquí y organizando por allá. De pronto se escucha por acá atrás. ¡Un, dos, tres! ¡Abejas polinizadoras! ¡Comienza nuestra misión del día! ¡Ya vienen las abejas polinizadoras! ¡Ay, qué emoción! Yo las amo porque salen a buscar el polen a las flores. Yo quisiera ir con ellas. Las voy a ir a mirar. Y las abejas limpiadoras, sí, se ponían un lugar a observar en secreto cómo se organizaban las abejas polinizadoras que ya iban a salir a su misión. Concentrarse muy bien. Se ponían sus lentes de voladoras, abrían sus brazos y comenzaban a organizar el vuelo. Esta tarde iremos a nuevas flores y seguiremos el camino que nos enseñó la abeja madre. Nos dijo que eran dos por acá, tres por acá, cuatro por acá y un en espiral. Llegaremos a las flores más hermosas que hay para todo el néctar traer y a nuestras amigas alimentar. ¡Un, dos, tres! ¡Abejas preparadas! ¡Zum! Se pusieron sus lentes, abrieron sus grandes alas y se fueron volando a las flores polinizadoras. Todos en el panal les gritaban, ¡Ay, traigan mucha comida! Traten de cuidarse y que nada les pase. ¡Ay, sí! ¡Queremos comida! ¡Necesitamos comer! ¡Ay, sí! ¡Traigan comidas! Decían los zánganos. Y la abeja reina los despedía con paciencia y calma. ¡Vayan tranquilas, hermanas! ¡Acá les esperamos! Por mientras, todo acá seguía funcionando. ¡Ay, pero la abeja limpiadora, al ver que las polinizadoras viajaban, sintió algo raro por acá! ¡Zzz! 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 ¡Ah! ¡No quiero limpiar más! ¡Oh! ¡Eso es lo que me pasa! Porque ellas pueden salir a volar, ir a ver las flores, la naturaleza, y yo me tengo que quedar limpiando todo esto acá. Yo quiero salir, no quiero organizar más. ¡Oh! ¡La celda de los huevos nuevos! ¡Uy, no! No, no quiero, no quiero tampoco tener que ayudarle a la doctora a curar a las enfermas. Tampoco quiero alimentar a los zánganos. ¡Ay, no quiero limpiar más! ¡Me voto a huelga! ¡Zzz! Y se fue a descansar. ¡Oh! ¡La abeja limpiadora ya no quería trabajar más! Su queja fue escuchada por la abeja reina. Por la enfermera y hasta por los huevitos que crecían ahí. Los zánganos y la abeja nodriza que cuidaba a los bebés también la escuchó. Pero nadie hizo nada. Dejaron que la abeja limpiadora siguiera donde quisiera. Al llegar la noche... ¡Tum! ¡Tin! 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 ¡Tan! Y a aparecer las primeras estrellas, todos se reunían en el centro del panal. Ahí donde hay mucho amorcito y calor. El centro del hogar. Estaba la abeja reina con sus huevitos cerca, muy bien cuidados. Estaba la abeja doctora cuidando a todas las abejas polinizadoras que iban llegando. Y llegaron también las abejas polinizadoras que habían tenido un tremendo trabajo tratando de polinizar las flores. No les había ido muy bien porque faltaba agua, las flores no tenían mucho néctar. Y habían unos animales que querían hacerles daño. ¿Y para qué decirle a los niños y adultos que trataban de ¡Auch! 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 Matarlas por susto. Venían cansadas, muchas de ellas agotadas. Las abejas enfermeras las cuidaban. Los huevitos, el alimento esperaban. Y la abeja reina observaba y observaba cómo su hermoso hogar se había llenado de suciedad y desorden. Tuvo que hablar. Hermanos y hermanas abejas, tengo que decirles algo. Esta tarde, una de nosotras no ha querido hacer su trabajo. Yo sé que todos han esforzado mucho en que esto se organice. Y en que nuestro hermoso hogar funcione bien, nuestro panal, que siempre está tan protegido por nuestro propóleo y no nos da enfermedades, esta tarde se ha quedado un poco sucio y desordenado. La abeja limpiadora ha dicho que no quiere trabajar más. —¿Qué pasa, abeja limpiadora? —le preguntó la abeja reina, con mucha dulzura y calma. —¡Zzzz! ¡Ay, abeja madre! —dijo la abeja limpiadora delante de todos. —Lo que sucede es que yo estoy aburrida de limpiar. Yo quiero salir a volar y las flores visitar, porque siempre me tengo que quedar acá, encerrada. Yo quiero mirar el mundo y dejar de ordenar todo. Entonces, la abeja madre le dijo, —¡Hermosa hermana! Todos acá tenemos una misión que cumplir. Acércate más. Se acercó la abeja para escuchar a su reina. Ella le dijo que acá todos tienen una misión muy importante para que todo resulte. Algunos fuimos huevo. Todos lo fuimos alguna vez. Todos trajimos alimento. Todos necesitamos alimentarnos y todos necesitamos ser cuidados. Cada proceso tiene una etapa y todos debemos pasar por ellas para que, luego, cuando el padre sola así lo quiera, tú puedas volar. En tu interior lo vas a conocer, pero para volar, todo ordenado debe estar. Ay, hermana querida, ahora anda a descansar aquí, abajo, con nuestros cuidados. Relájate y mañana un nuevo día comenzará. Nadie de nosotros te va a juzgar, pero recuerda, el sol te avisará cuando sea el momento indicado. Y por mientras, tu misión debe seguir trabajando. La abeja observó a sus hermanas y se sintió acogida y comprendida. Sabía que hoy debía tener paciencia y algún día el vuelo llegaría. Esa noche durmió al medio del panal y todas sus hermanas la cuidaron y contuvieron. Y algo sucedió al otro día cuando el señor sol salió. La abeja limpiadora, un calorcito sintió. ¡Ha llegado el momento, reina madre! ¡Ya lo veo! ¡Ha llegado mi momento! El señor sol me lo indicó. Le sopló en el oído un secreto. ¡Ha llegado tu momento, ahora sí puedes volar y todas las flores polinizar! Esa mañana, la abeja limpiadora había recibido el mensaje de volar y todo su panal hermoso celebró con ella, esperando a que llegara en la tarde para protegerla. Y como ella, nos hace también a nosotros pensar que cada cosa tiene su tiempo y su lugar. Colorín colorado, este cuento se ha terminado y yo espero que te haya gustado. Y ahora, vamos a buscar a la próxima abeja limpiadora porque tiene que estar en este panal, cada cosa en su lugar. ¡Adiós! ¡Adiós!